hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro no es log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo llegamos a ciudad esmalte y por si fuera poco nos hemos atrapado a ese timbre que es naturaleza fuerte otro neutral ya sabía que no que me volvería a parecer neutrales pero no importa al menos no me salió naturaleza miedosa ni modesta ni ni osada ni serena lo cual renta bastante pero tampoco lástima que tampoco me salió naturaleza firme o uraña o bueno o cualquier naturaleza que aumente el ataque y su habilidad es agallas el cual aumenta el ataque si sufre un problema de estado podría venir de la mano con imagen y su move set tiene lanzar rocas que el cual le da cobertura a los tipo volador golpe roca por esta y patada baja por esta patada baja para los pokémon mucho más pesados que timbur y golpe roca para los que no tienen menor peso para así causarle mucho más daño que patada baja empecemos con ganondorf ganondorf está a punto de evolucionar a punto de subir del nivel y a punto de evolucionar así que lo dejé en este nivel es el único de mis pokémon que lo dejé en este nivel y no aprendió nada aún más el uso por otra parte tiene aprendió drenadoras y mordisco drenadoras podría ser clave para agotar a los pokémon y mordisco bueno tiene mucho más potencia tiene mucha más potencia que el que lengüetazo y podría servir contra los psíquicos y aún conserva su estado a favor que látigo sepa más mucho ya lo vi bueno aprendió golpe roca y lanzaron lanzar rocas golpe roca por en lanzar rocas por mejor nivel y golpe roca por una mt que me dio aquella luchadora en cambio en cuanto a mister m o aprendió triturar que es mucho más fuerte que el mordisco willy aprendió bofetón lodo el cual no sólo baja la precisión sino que también causan aunque sea una mínima una milésima de daño una mínima un mínimo daño aunque sea y está lástima de la naturaleza que salió pichel bomba aprendió aire afilado y respiro aire afilado por estar y respiro para recuperar sus puntos de salud y sin más que decir vamos a continuar se preguntarán por qué si habré sorteado el equipo pues no esta vez fue mi criterio debido a la batalla de gimnasio que va a haber y como el gimnasio es de tipo normal y casi la mayoría de los pokémon de este gimnasio son atacantes físicos opté por los pokémon que tengan una buena defensa además de los que tienen ventajas de tipo eso que llevas eso que llevas es una pokédex verdad a la que guay estás reuniendo pokémon lo sabía pues te voy a echar una mano dime cuál fue el pokémon que elegiste al principio Tepic un Tepic por su pollo un Tepic eh pues toma eso potencia los movimientos de tipo fuego del pokémon que los lleve y tenemos carbón hay muchos objetos con distintos efectos que pueden llevar los pokémon así que no dejes de buscarlos ánimo y que sigas llenando tu pokédex ah por cierto por fuera de cámara he levelado mis pokémon en el bosque azulejo el mismo lugar donde atrape a timbur voy a enseñarle golpe roca no mejor no mejor ahora sí siguiente destino el gimnasio de ciudad esmalte y si es parece un museo pero no es el gimnasio gimnasio pokémon de ciudad esmalte líder del gimnasio aloe una madras sanata cada vez que miro este esqueleto me quedo absolutamente fascinado encantado soy vero conservador adjunto del museo ya que estás aquí imagino que querrás una visita guiada verdad este esqueleto pertenece a un pokémon de tipo dragón bueno es pues sí a dragonite probablemente sufrió algún tipo de accidentes durante un vuelo migratorio y quedó fosilizado esta es una piedra fantástica un meteorito nada menos alberga una esencia cósmica desconocida ideal para cambiar de forma a deoxys por ejemplo oh sí esta es una esta no es más que una roca muy antigua la encontramos cerca del desierto pero no parece tener nada especial aparentemente aparte de su antigüedad pero la tenemos expuesta porque es muy bonita alberga algo más que solo belleza esa piedra por aquí se va al gimnasio pokémon ahí dentro encontrarás a una líder del gimnasio tan fuerte como guapa se llama loi y por cierto es mi esposa y ah entramos en el gimnasio y sí es un gimnasio pokémon y nos recibe el consejero al fondo del museo está el gimnasio donde aguardan a nuevos rivales hay un ambiente especial por cierto toma esto tenemos agua fresca y tenemos y lo hemos puesto en el botiquín aquí solo encontrarás entrenadores que usan pokémon de tipo normal y para que lo sepas déjame que te diga los pokémon de tipo normal son muy vulnerables a los de tipo lucha cerca de aquí en el bosque azulejo es muy probable que te encuentres con pokémon de tipo lucha eso ya lo vi y tengo uno gracias y te diré algo más sobre este gimnasio tendrás que resolver todos los acertijos ocultos en los libros para poder avanzar para toda información el primer libro es hola pokémon si no sabes dónde encontrar un libro pregunta a todo el que veas perfecto ya empezamos con acertijos y por cierto me pudo haber salido un shock del primer pokémon de ruta pero no me quejo da igual y nos enfrentamos al primer subordinado del gimnasio de ciudad esmalte vengo mucho por el gimnasio esmalte y me llaman rata de biblioteca pero soy muy fuerte porque me paso todo el día leyendo libros y entrenando pokémon eso lo veremos eso lo veremos y nos enfrentamos a magno carlo magno bueno escolar magno más bien saca un patrat y yo saco a ganondorf estaba al menor nivel de patrat pero eso ya da igual vamos a atacar con nitrocarga bueno primero hace detección para así demorar la batalla sabes que lo único que hace es demorar la batalla verdad falla falla bueno la detección no se debe utilizar dos veces porque es puede fallar aumentamos la velocidad con cada golpe que asistemos ya está pesado con eso de la detección lo que hace es gastarme los pps y los y el tiempo y nos aumentamos la velocidad y nos ataca con triturar lo aguantamos perfectamente y terminamos con un placaje pero no sin antes que haga detección que vaya fastidioso que es este patrat placaje y derrotamos a patrat perfecto y ganondorf al nivel 17 y ganamos a magno me llaman rata de biblioteca pero mis pokemon no son de categoría ratón y la primera evolución de la serie que es nadie más y nadie menos que ganondorf ganondorf evoluciona a como ven la evolución es mira la animación de la evolución es con trocitos y sal evolucionó a pig knight que aprender empujón y por supuesto voy a dejar que lo aprenda olvidar un movimiento antiguo y como vieron ya se vuelve tipo fuego y lucha lo cual viene bien para el gimnasio y pof y aprendió empujón a claro para empezar te recomiendo el libro hola pokemon la sección de libros infantiles está junto a la entrada vamos a probar si es este sección infantil quieres leer el libro hola pokemon por supuesto pollo un cuento infantil sobre la primera vez en su vida que un niño conoce a un pokemon es uno pequeñito y de color marrón hay una nota en el libro tu que entrenas pokemon soy aloe líder del gimnasio hay cuatro notas con acertijos escondidos en esta biblioteca si logras resolverlos todos te conducirán a mi ahí va el primero entraste en el gimnasio combatiendo recuerdas contra que pokemon una pista estantería en la fila central ala a buscar y nos vamos acá a mirar que hay sección de pokemon quieres leer el libro la biología de los patrack por supuesto después de todas fue el primer pokemon que me enfrente un libro que habla sobre los patrack se comunican con el movimiento de la cola y se yerguen sobre ella cuando avisan algún enemigo hay una nota en la última página este primer hacerse ese primer acertijo era muy sencillo verdad pues ahí va el segundo su fuego interior nunca deja de arder expulsa humo y echa a correr dime de qué libro se trata una pista puede que alguien lo esté leyendo vamos a ver vamos a ver si esta científica sabe algo al respecto mmm ya veo uy has encontrado una nota y has venido a por este libro y que pone en esta nota su fuego interior nunca deja de arder expulsa humo y echa a correr un libro que estoy leyendo se titula estructura de los motores tendrá este libro con la respuesta correcta por supuesto o respuesta correcta su fuego interior nunca deja de arder expulsa humo y echa a correr está claro que se refiere a un motor bien te dejo el libro para que lo leas pero antes te agradecería que me ayudaras con mi investigación combatiendo conmigo pues claro para eso vine para eso vine al gimnasio Cindy saca a Herdier la forma evolucionada de Lillipop y yo saco a Ganondorf bueno ese Herdier no tiene intimidación por lo que está bien pero aumenta su defensa física empujón y ni con 5 golpes basta vamos a atacar con empujón bueno es más rápido claro está y derrotamos a Herdier con un golpe y aumenta el nivel 18 ya casi está cerca de los demás cosa que está de lujo esa fuerza supera todo lo conocido bueno ahora vámonos a cuando termines de leer un libro vuelve a ponerlo en la estantería por supuesto sección de sociedad quieres leer el libro estructura de motores por supuesto un libro habla que habla sobre motores una serie de explosiones internas crean una fuerza motriz mientras expulsa el gas sobrante hay una nota en la solapa felicidades por haber encontrado está claro que quieres desafiarme pero deberás resolver el tercer acertijo a fuego lento lo cocerás verás que rico y dulce está una pista busca el libro que está cerca de la entrada y está a la derecha el de la izquierda pokemon sección infantil sección infantil quieres leer el libro los pokemon y los dulces por supuesto describe una elaboración de un dulce a base de vallas cocidas a fuego lento hecho con unas vallas que crecen en la remota región de sino los pococho el dulce en cuestión se llama pococho y vuelve locos a los pokemon hay una nota hay una nota en la contraportada has logrado llegar hasta aquí sin atascarte ningún acertijo por su pollo pues ahí va el último si empiezo con esta estantería voy dos al fondo una a la izquierda dos para atrás una a la derecha y una al fondo donde estoy una pista usa tu propio ingenio bueno pues obviamente va a ser esta nada más y nada menos así que has resuelto el último acertijo y te has conducido hasta a mí muy bien te voy a formular una pregunta más podrás vencerme en combate y avanzar hasta así hasta donde aguarda la líder del gimnasio bueno pues claro jeje correcto pues adelante pues aspirante hoy vámonos ahora ganondor va a enfrentarse a tres pokemon lilipop uy tengo tres sentimientos voy a curar a mis pokemon voy a curar a ganondor con una poción nada más y nada menos siempre se me olvida equipar poción digo equipar vallas claro está nos tiramos disco lo cual no es muy efectivo vamos a atacar con nitrocarga lo primero para así asegurarnos ser más así asegurar ser más rápido que el resto y perfecto y perfecto bueno no necesito de empujón así que mejor ataco con nitrocarga y ya está y al resto le damos un empujón nitrocarga y se lo car y se carga al lilipop y derrotamos a lilipop otro lilipop por supuesto saca a lilipop al campo de batalla y yo sigo atacando con empujón toma 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 y derrotamos a lilipop no es muy eficaz es muy eficaz y ganamos más experiencia y sale otro lilipop tiene muchos lilipop tiene muchos lilipop vamos con otro empujón y ya está y derrotamos con 12 empujones a lilipop y ganamos la batalla y aumentamos a nivel 19 ya alcanzó el resto y derrotamos a izarve vaya he perdido pero te doy las gracias si gracias a ti que ganan y a los demás que ganan dos restar a la altura de mis pokemon estás a un paso de enfrentarte a la lilla de gimnasio aquí tienes el último libro vamos léelo y vamos a leer pero sin antes organizar un equipo voy a colocar a el ucio x para si y plantarle las drenadoras al al pokemon que va a salir y voy a a curar a a ganondorf para que estemos enteritos espero poder hacer lo correcto y ahora si sección de pokemon sección de pokemon quieres leer el libro la biología de los Tepic por supuesto un libro que habla sobre los Tepic casualmente tenía un Tepic pero evolucionó a Pignite expulsan llamas del interior del cuerpo y también por los orificios nasales si están agotados solo saldrá humo hay una nota dentro del libro felicidades por tu progreso no solo tienes fuerza sino también voluntad será un placer combatir contigo aloe líder de gimnasio bingo hay un interruptor bajo el libro y y movemos la estante y el interruptor mueve la estantería a donde conduce una escalera secreta a un pasaje secreto que es en donde está la líder del gimnasio bueno ya quien lo diría pero bueno han aparecido unas escaleras bueno quien diría que una líder de gimnasio tendría un pasadizo secreto para que conducera a ella y sin más que decir vamos a enfrentarnos sé que tomará mucho tiempo pero ahí vamos para eso vine adelante la conservadora del museo y líder del gimnasio de ciudad esmalte no es más no es ni más ni menos que yo misma aloe bueno vamos a analizar al fondo la forma de combatir de tu equipo pokemon al que has entrenado con tanto mimo y nos enfrentamos al gimnasio a la líder del gimnasio aloe no voy a terminar el vídeo sin antes luchar contra la líder saca herbert que supongo que debe tener intimidación es un puede ser un problema para un atacante físico si ya lo sabía lo tenía previsto y voy a plantarle las drenadoras espero que acierte si excelente y nos tira malicioso y voy a cambiar wow genial ni siquiera de lucio ha sufrido daño de lujo ahora comprender comprobaremos si tienes lo que hay que tener y ahora cambiaremos de pokemon a willy ni más ni menos que willy con su resistencia con su defensa de piedra bueno nos va a tener tiran nos va a tener con malicioso todo el día pues vamos a tirar vamos a bajarle la precisión así como en la en la batalla anterior y ya ya sin ni que a tirar bajarle la precisión pero está bien le bajamos la precisión mientras las drenadoras lo consumen bofetón lodo otra vez falla perfecto más bofetón lodo y le bajamos la precisión se que va a ser muy duro muy larga la batalla lo sé pero es una buena estrategia tirar ups bueno menos mal que tenemos la defensa de piedra o sea es hecho recibe daño de recall daño del bofetón lodo más el dropeo de la precisión y las drenadoras que le consumen la vida por completo apuesto que va a utilizar una poción así será mi oportunidad para cambiar a Matsuyo mismamente y ahora vamos a la ofensiva ya lo sabía y de una le vamos al dropeo de la defensa a Willy y vamos a atacar con golpe roca sí por qué no serio golpe roca y vamos a ver si derrotar a Herbier o no y listo le bajamos la las drenadoras lo consumen por completo y atacamos con golpe roca bueno no ya no será necesario pero uy se Matsuyo sí que está a puntito de caer una buena estrategia y va a sacar a Wachock que supongo que debe estar listo para una represalia así que voy a cambiar a Mr. M.O. super evolución hay que buscar el modo de vencer incluso en las peores situaciones vamos con detección y listo represalia y falla otra vez se me olvida sí que soy olvidadizo con algunas cosas voy a colocar a Ganondorf Mr. M.O. Mr. M.O. regresa vamos Ganondorf aunque podría atacar con con corte o con triturar en caso tal de que me haga hipnosis bueno nos baja el ataque digo la defensa vamos a atacar con empujón una jugada bastante riesgosa por cierto oh oh eso es malo espero que con ese dropeo no me vaya a terminar con Ganondorf con este entre la hipnosis oh oh esto es malo voy a cambiar a Willy esto es malo muy malo bueno como represalia tiene 5 pps o hasta 8 puede acabarse muy pronto mientras tanto voy curando a mis Pokémon con agua fresca empezando con Matsuyun si perfecto y curó a Ganondorf aunque lo veo pegaría más Ganondorf que Ganondorf a este a este Pokémon vamos a tirar bofetón lodo para bajarle más la precisión y claro tenía que acertar hipnosis que bien vamos a cambiar a Willy por Matsuyun aunque aunque debería no sé por qué siempre se me olvida darles payas a mis Pokémon una elección correcta y ahora y ahora vámonos con eh golpe roca mismamente si antes no nos ups mira mira todo el daño que nos causa y derrotamos a Wachok con un golpe crítico perfecto bien hecho Matsuyun y ganamos a Aloe impresionante me has dejado sin palabras y ganamos tienes un estilo fascinante y exquisito te entrego la medalla base con orgullo te la has ganado ole y ole como entrenas y tenemos la medalla base de manos de Aloe ahora que tienes dos medallas cualquier Pokémon de nivel 30 o inferior te obedecerán sin chistar y también te voy a dar esta MT y tenemos represalia con represalia puedes vengar a tus amigos la potencia de tu equipo Pokémon aumentará si alguno de ellos ha sido debilitado en el turno anterior si eliges bien el momento podrás vencer incluso a los rivales más fuertes cariño ven deprisa unos tipos dicen que dicen ser el equipo plasma se quieren llevar un hueso como se va a llevar un jamón Jonathan tu te vienes conmigo y iremos a ver que pasa con el equipo galaxia digo con el equipo plasma pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal tampoco se les olvide activar la campanita para recibir notificaciones antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego